¡Bienvenidos un día más, queridos fasiópatas! ¿Qué tal ha ido vuestra semana? Espero que hayáis tenido una semana fantástica y, como veis, por el título del vídeo de hoy, mi semana ha estado inmersa en mascarillas. En el vídeo de hoy vamos a hacer esas mascarillas caseras con ingredientes naturales y, para esta ocasión, vamos a diferenciar entre dos tipos de pieles, las pieles maduras y las pieles más jóvenes. En primer lugar, vamos a hacer una mascarilla anti-aging para aquellas pieles que ya tienen algo más que líneas de expresión, tienen algunas arrugas, pueden haber estado un poco maltratadas por el sol a lo largo de los años, necesitan, en definitiva, ser tonificadas, reestructurar los tejidos y ser muy, muy hidratadas y, por otro lado, vamos a hacer una mascarilla para esas pieles más jóvenes, una mascarilla desintoxicante, esas pieles que, a lo mejor, sólo necesitan recuperar ese frescor que nos puede haber robado ese ritmo de vida o ese estrés y puede verse, en algunos momentos, con falta de luminosidad, necesita ser refrescada y, también, puede que necesite combatir algunos problemas como pueden ser el acné, las impurezas o, incluso, mitigar esas posibles líneas de expresión y, también, por qué no, prevenir el futuro envejecimiento. Así que, sin más, ¡comenzamos! Para esta mascarilla anti-edad, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Esto que estáis viendo aquí es arcilla verde, yo la suelo comprar en tubo, lo podéis comprar en cualquier herbolario y vamos a utilizar aproximadamente la cantidad que quepa en una cuchara. También, necesitaremos media cucharada de aloe vera, en gel y, a ser posible, al 99% y, también, necesitaremos unas cuatro o cinco uvas. No las vamos a pelar ni les vamos a quitar las pepitas, las vamos a integrar completamente. También, añadiremos un cuarto de un aguacate, ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Y, por último, necesitaremos alga nori. Yo la suelo comprar deshidratada y en forma de láminas cuadradas. Este es un ruido que yo he hecho sólo para presentaros los ingredientes. Comenzaremos añadiendo en un bol todos los ingredientes por orden. Este aguacate hará que nuestra mascarilla tenga una potencia de hidratación infinita. Es muy hidratante y muy humectante y, además, tiene muchas vitaminas, aunque estas vitaminas sí que es verdad que se asimilan mucho mejor cuando lo comemos en el alimento. Ahora es el momento de añadir el alga nori deshidratada. Este es el formato cuadrado del que os hablaba. Así la podéis obtener en cualquier tienda de alimentación de productos asiáticos. Es esa alga típica con la que se hace el sushi y, como casi todas las algas, tiene esas sustancias gelificantes, picocoloides, que suavizarán, nutrirán e hidratarán al máximo nuestra piel y, además, conseguiremos tenerla más tersa. Los polifenoles de las uvas previenen la degradación de la elastina y de las fibras de colágeno de la piel, así que lo que vamos a aportar es mucha firmeza. La arcilla verde contribuye a eliminar esas células muertas, esfolia, limpia y, además, regula la grasa. Y este aloe vera actuará de antibacteriano, de antiinflamatorio y analgésico y así ayudará a regenerar todos los tejidos. El siguiente paso será batir todos los ingredientes. Yo lo haré con una batidora. Yo lo he hecho en este vasito de plástico y para ahorrar un poquito de tiempo en el vídeo os he eliminado esas imágenes. Para contener y conservar esta mascarilla voy a utilizar uno de esos tarritos, que seguro que tenéis muchos por casa, de algún producto que hayáis agotado. Lo repetiré más adelante en el vídeo, pero, por favor, si queréis conservar estas mascarillas siempre, siempre que sea en un refrigerador, no os van a durar más allá de tres días porque están hechas, efectivamente, con ingredientes naturales, no tienen aditivos, no tienen conservantes, no es lo mismo que un producto industrial. Ahora vamos con esa mascarilla desintoxicante detox. Para ello, vamos a necesitar algún ingrediente también de la anterior mascarilla. Por ejemplo, el aloe vera, lo repetimos en la misma cantidad que hemos hecho en la mascarilla anterior, lo que quepa en media cucharada. Y vamos a necesitar también la arcilla verde en tubo, como os comentaba antes, lo que quepa en una cucharada y, además, seis o siete hojas de espinacas, dependiendo de lo grandes que sean. Yo las he utilizado de un tamaño, tirando a pequeñito. También vamos a necesitar medio kiwi, lo vamos a pelar, lo añadiremos sin la piel. El siguiente ingrediente será el té verde. Mi elección ha sido en bolsitas, pero también lo podéis encontrar a granel. Utilizaremos una cucharada de este té verde líquido, es decir, que lo vamos a infusionar en agua, la cantidad de agua que quepa en una cuchara y vamos a infusionar la máxima cantidad de ese extracto de té. Los taninos de este té verde actuarán de astringente para tratar impurezas, acné, puntos negros, problemas de grasa y la catequina retardará o prevendrá ese posible envejecimiento de la piel, las arrugas, las manchas, etcétera. El kiwi también será un poderoso astringente, eliminando la grasa y regulando esa secreción sebácea de la piel, los posibles brillos en la piel... Ese jugo que desprende la hoja de espinaca lo que hará será calmar la piel irritada, las rojeces, reducirlas, tratar escamaciones, irritaciones... Los betacarotenos favorecen la oxigenación de los tejidos, reactivando esa circulación sanguínea y calmando la zona y, finalmente, añadiremos la infusión de té verde que habíamos reservado. Volvemos a repetir el proceso de batir con la batidora y, en este otro tarrito, vamos a hacer lo mismo, introducís dentro vuestra mascarilla y directamente al refrigerador, si no os la queréis desechar en ese momento. Y, ahora, vamos a proceder a aplicarla. Lo voy a hacer con una espátula y la voy a aplicar sobre el lado derecho de mi rostro, para dejar el otro lado libre y así poder aplicar la otra mascarilla y que veáis la diferencia entre las dos, su textura, su color... Notaréis que esta mascarilla anti-edad es muy, muy hidratante. Como con cualquier mascarilla, vamos a evitar ese contorno de los labios y también evitaremos el contorno de los ojos. En cuestión de mascarillas, a mí me gusta aplicar una capa gruesa y, como veis, hemos hecho cantidad para varias veces. Os tengo que decir que estas mascarillas naturales deben de estar siempre refrigeradas, si queremos reutilizarlas, pero nunca más allá de tres días yo he hecho cantidad suficiente para aplicarme hoy y para aplicarme durante los próximos dos días. Voy a dejar que la mascarilla actúe como cualquier otra mascarilla normal, durante unos 20 minutos, media hora, y, mientras tanto, voy a aplicar en esta mitad de la cara la otra mascarilla para las pieles más jóvenes. Tiene una textura muy suave también para aplicarla fácilmente. Notaréis que tiene un fuerte olor a té verde... A mí me encanta porque adoro ese olor... En ese mismo instante que os estáis aplicando esta mascarilla, la piel empieza a notarse muy, muy, muy fresca... Incluso, en algunas zonas de la cara, vais a notar como una especie de hormigueo... Una vez más, evitaremos esa zona de los labios y la zona del contorno de ojos... Ahí no aplicaremos la mascarilla... La mascarilla anti-aging, anti-edad, la que hemos aplicado en el lado derecho de la cara, ya está prácticamente, entre comillas, seca... porque, aunque no está seca, seca, han pasado los 20-30 minutos... pero esta mascarilla detox todavía está fresquita y yo ya tengo que despedirme de vosotros, así que lo voy a intentar hacer con la mascarilla puesta... Y hasta aquí nuestro encuentro de hoy, queridos fas y empatas... Espero que os la hayáis pasado bien, que os hayáis entretenido... También espero que os resulte útil... Por favor, nunca me canso de deciroslo, pero dejad abajo en los comentarios, si ponéis en práctica estas mascarillas qué tal os han resultado... Y ya sabéis que yo os espero muy, muy pronto, aquí, al otro lado de vuestras pantallas, en FASIOPATÍA... No os olvidéis de ser siempre muy, muy felices... ¡Os deseo una gran semana y un beso enorme a todos! ¡Suscríbete al canal!